Hola, buenas. Hoy vamos a ver algunos atajos de teclado para YouTube. Ya habíamos visto los más importantes en un vídeo anterior, que quiero destacar algunos que sigo usando hoy en día. Por ejemplo, la barra espaciadora para hacer una pausa, le doy, tengo el vídeo en marcha, le vuelvo a dar y lo vuelvo a parar. También la posibilidad de, con la M, hacer mute y dejar de escuchar el vídeo, en ese sentido. Y, por supuesto, si le doy a la F, lo pondré a pantalla completa, y si le vuelvo a dar a la F, quito la pantalla completa. Entonces, esas son tres posibilidades que ya habíamos visto, como he dicho, en un vídeo anterior. Y hoy quiero explicaros rápidamente otras cuestiones que descubrí posteriormente a la realización de ese vídeo. Si ponemos el vídeo en marcha, vamos a dejar con el mute para que no lo estemos escuchando, tenemos la posibilidad de, con los números del 1 al 10, ir al 10% del vídeo, al 20%, al 30%. Vamos a ver, por ejemplo, si le doy al 3, ¿qué pasa? Pues que el vídeo continúa con aproximadamente el 30% de porcentaje visto. Si le doy al 8, se nos va al 80%. ¿Y qué sucede? Que si quiero volver al principio, solo tiene que darle al 0. Y el vídeo volverá a empezar. Creo que puede resultar muy útil y seguramente le encontraréis alguna aplicación. Y por último, ya para terminar este vídeo tan corto, si volvemos a darle audio al vídeo, dándole a la M, quitando el mute, simplemente dándole a la C, lo que conseguiremos será que se nos pongan los subtítulos, generados de manera automática. Podéis verlo, si vuelvo a darle a la C, quito esos subtítulos automáticos. Y esto sería todo lo que vendría a recordaros hoy. Acordaros, la M para mute, el espaciador para pausar, la F pantalla completa, los números del 1 al 9 para ir a los diferentes porcentajes de vídeo, el 0 para empezar desde el principio, y la C para tener los subtítulos del vídeo generados de manera automática. Muchas gracias.